Estamos muy contentos de anunciar la segunda corte del curso Asistente al Arte de Cuidar, que es un curso que lo venimos haciendo con una alianza estratégica con OSDE. A través de la Fundación OSDE y la Secretaría de Extensión se realizó ya el primer curso que está destinado a personas que quieren profesionalizar su trabajo cotidiano, personas que tienen la vocación de trabajar y de cuidar a adultos y este curso les agrega un valor. Empieza en abril hasta julio, principio de agosto, consta de 20 módulos teóricos y después la parte práctica que va a ser en el Hospital Vera Barros. Bueno, la modalidad es muy parecida a la del año pasado, son tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes de 8 y media a 12 y media de la mañana. La idea es que se siga realizando, que se siga capacitando. Estos egresados pueden subir a un registro nacional de cuidadores domiciliarios. Y bueno, el aporte que hace OSDE es proponer este curso, hacer la alianza y ponemos la infraestructura, el contenido y que gracias a la universidad lo podemos hacer porque solos no podrían, porque con el gran aporte de docentes y de, bueno, todo el prestigio de la universidad, es una gran alianza. Además, la universidad como tal, este año lo ponemos como novedad, vamos a incorporar un aula virtual para que quienes asistan al curso, como prácticamente todas las personas poseen un celular o una computadora que puedan acceder a internet, van a tener al alcance los materiales y algunas cuestiones que cada docente vayan dejando. Es que todas las cosas que se hacen desde la fundación y que son gratuitas para la gente, todas, son gracias a las instituciones y a las empresas que colaboran y que comparten la convicción de que sumando esfuerzos se puede hacer una sociedad mejor.